Chau, ¿está bien? Bueno, ¿la queta? Soy de bravo. Miguita de pan, cacarita y naranja, un sol en la frente, los atardeceres en la piel, en la piel, en la piel. Son casi las siete, el domingo se adormece, la casa se enciende. Ven y sentate acá, púntame cómo estás. Ven y sentate acá, púntame cómo estás. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón lehuerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón lehuerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito, acompáñame un poco más. Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Muchachita andariega, el trote en tus piernas no tiene frontera Si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar Si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar Te siento en la sangre como siento al paisaje De ríos y pedregales, tu vientre y mi carne Tierra y aire, tu vientre y mi carne Tierra y aire Almita guerrera, trepadora de montaña Corazón de güerito, ahí te escucho despacito Pero bien seguidito, acompáñame un poco más Almita guerrera, trepadora de montaña Corazón de güerito, ahí te escucho despacito Pero bien seguidito, acompáñame un poco más Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Hola, soy Berencol y hoy les voy a enseñar cómo se toca una de mis canciones que se llama Pam es un airecito de huayno es muy simple pero tiene ahí un par de acordes que se los voy a explicar la canción está en la tonalidad de la mayor pero yo suelo usar el capotraste porque me gustan los colores de estos acordes que les voy a explicar ahora el primer acorde con el cual arranca la canción es un sol mayor miguita de pan cascarita y naranja ahí me estoy yendo a un sol mayor séptima y después me voy a un sol séptima entonces eso quedaría miguita de pan cascarita y naranja un sol en la frente después ¿qué hago? hago un do me voy acá pero esto es un es un pasajecito que hago siempre en do voy tocando es como un colorcito digamos, ¿no? entonces es esto que está con un bajo en mi pero siempre es un do mayor todo ese pasaje es do mayor o sea que tranquilamente lo podríamos hacer acá pero a mí me gusta como queda ahí entonces sería do nada más que cambio acá el arpegio y acá ya me estoy yendo a un mi menor y después vuelvo a hacer el mismo giro y ahí termino y eso sería la primera estrofa esto más o menos quedaría de esta forma muy velozmente miguita de pan cascarita y naranja un sol en la frente do los atardeceres en la piel ahí hago mi en la piel vuelvo al do en la piel vuelvo al mi magia y después el estribillo esas las dos estrofas en realidad las cuatro estrofas del guayno tienen estos mismos acordes y en el estribillo cambia también comienza en sol mayor y voy a hacer sol después voy a hacer un re que es un re con un bajo en fa después voy a hacer un do mayor después voy a hacer mi voy a repetir esto do mayor mi y después vamos a hacerlo hasta ahí entonces almita guerrera trepadora de montañas corazón lehuerito ahí te escucho despacito vuelve al do pero bien seguidito y termina el sol acompáñame un poco más y repite entonces es muy simple volvemos entonces almita guerrera trepadora de montañas corazón lehuerito ahí te escucho despacito pero bien seguidito termina acompáñame un poco más y los interludios también hago lo mismo del estribillo fin pan es una es una canción que la que la compuse pensando o inspirada digamos en aquellas mujeres que le ponen el cuerpo todos los días a la vida ¿no? con todos sus altibajos idas y vueltas con lo difícil y hostil que se pone por ahí con las desigualdades entonces de eso es lo que habla de alguna manera a la hora de componerla lo que hice fue tomar recuerdos emociones y sobre todo acciones de aquellas mujeres de esas mujeres que que han sido que han sido y son importantes para mí de hecho pensé mucho cuando escribí esta canción pensé mucho en mi abuela pensé mucho en mi madre y de las acciones del cotidiano de ellas tomé esas pequeñas cositas y bueno y se fue entramando y armando después cuando la terminé y cuando ya estaba toda lista me di cuenta que claro tenía ese significado iba para ese lado digamos que mujeres que le ponen el cuerpo voy a ser sincera y no sé muchas canciones de fogón porque el fogón siempre el fogón o el encuentro con amigos y esa y ese folclore digamos que es súper lindo generalmente aprovecho para tocar la percusión para tocar el bombo es el único momento en el que me doy el gusto de poder hacer que es otro de los instrumentos que me gusta muchísimo pero cuando cuando tengo que cantar seguro seguro que la primera canción que canto es Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui es una canción que la canté mucho con mi abuelo de chiquita y que y que antes tenía como ese significado con él y esa emoción con él y después analizando un poquito más la letra y eso me di cuenta que tenía como otros otros matices y otros colores y que de alguna manera tenía que ver con mi vida así que es una canción que la disfruto mucho y también desde el lado emocional no tengo no tengo creo una canción concreta que me gustaría sumar al cancionero si me gustaría poder aprender a cantar en otro idioma ¿no? portugués e inglés hay canciones en inglés que me gustan mucho me gustan mucho las melodías y no sé y hasta qué sé yo voy a tirar así no sé canciones de Adele que me parecen que son como viste desgarradoras y en realidad no entiendo nada de lo que está diciendo y así un montón de artistas tiré eso porque es así muy loco y nada que ver ¿no? pero pero me gustaría poder cantar canciones incorporar canciones que sean de otro idioma portugués Juana Molina sí Juana Molina anda a sacar un tema de Juana Molina afinar todas las cuerdas distintas sí bueno bueno ¡Gracias!